En México, la edad de jubilación está establecida a los 65 años, pero existen propuestas para que se aumente a los 68 o 70 años. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sin embargo, la declaración fue rechazada por el presidente de la República. Si esto llegara a ocurrir, de acuerdo a economistas chiapanecos, se pretende aumentar la edad, pero también incrementar la tasa para que su cuota del sistema de ahorro para el retiro aumente pasando de un 30 a un 50%. Si seguimos en el mismo sistema, para las personas que se quieran retirar en el 2050, su pensión va a llegar en un cálculo de prácticamente casi 3 mil pesos mensuales, es decir, 2 mil 850, teniendo como base un salario de 11 mil 400 pesos mensuales, como base, y que fuera que trabajara en forma continua, es decir, casi 35 a 40 años de edad. Sin embargo, una reducida cantidad de trabajadores ganan 11 mil pesos mensuales, lo que significa que su jubilación sería aún menor. El sueldo promedio de un trabajador es de 5 mil 6 mil pesos mensuales neto, sin contar los impuestos, si en dado caso estuviera con el Seguro Social. Entonces, si de 11 mil son 2 mil 850, un trabajador de un promedio de 5 mil 6 mil, sería casi de mil 500, mil 600, algo que es anticonstitucional, porque al día de hoy nuestro salario mínimo es de 102 con 68 centavos. Entonces, estaría ganando menos de lo del salario mínimo. Aquellos que se van a retirar en 2020 todavía pueden alcanzar una pensión de casi 4 mil a 5 mil pesos. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que los factores son el salario durante el último año y las semanas cotizadas desde el primer día que tuvo Seguro Social hasta el día en que se va a retirar. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.